amigos tomen sus precauciones no sé qué pasó pero hay mucho tráfico en diferentes avenidas aquí de otay tanto río del puente entre calles la verdad si es un caos es un caos vial esperamos no haya pasado nada nada malo así que pues les dejamos estas imágenes para todos los que van con destino a su hogar o algunos a trabajar no sé tomen sus debidas precauciones por ahí hay un poco de lluvia por eso se ha empañado pero pues aquí andamos saludos para todos y excelente lunes